Hola amigos del estadio, quería compartir algo que estuve pensando en esta pandemia. Me pregunta un alumno, ¿qué aprendí en esta época de tanta incertidumbre? Yo le dije, mira hay un Midrash que nos cuenta que cuando Dios cree al hombre, dice que el hombre tiene que andar con dos papelitos, uno en cada mano. Uno en la mano izquierda y otro en la mano derecha. Y en los días que el hombre está más o menos para abajo, así triste, él debe tomar el papelito de la mano derecha y decir, ¿qué te ha escrito? El pasuk, el versículo de la Torah que dice, todo el mundo fue creado para ti. Vos sos demasiado especial, sos la cuna de la creación. Pero los días que nos creemos demasiado, creemos que tenemos el control de todo y que no va a pasar una pandemia y que nos va a sacar de nuestra rutina porque nosotros controlamos todos. Agarramos el papelito del otro bolsillo y leemos, polvo y ceniza sos tú. Incluso los animales y la mosca fueron creados antes de ti. No te creas demasiado. En este caminar, de vez en cuando una mano con el papelito de que sos increíble, pero de otro momento, la mano del papelito que no sos nada más que polvo y ceniza, así caminar en el camino del medio y de la humildad, de entender que no tenemos control de todo, que somos especiales y entender que somos de verdad. Célemelo y mi imagen y semejanza de Dios. Pero al mismo tiempo, no creernos demasiado, porque eso hace con que perdamos nuestra propia imagen.